La actriz Lisa Benz falleció a los 65 años, poco más de una semana después de ser atropellada por una bicicleta en la ciudad de Nueva York, según dio a conocer su manager David Williams. Estamos desconsolados por el fallecimiento trágico e insensato de Lisa. Fue una mujer de gran espíritu, bondad y generosidad y dedicada a su trabajo, expresó Williams. Las heridas causadas por el accidente el pasado 4 de junio fueron fatales, ya que Lisa sufrió un trauma cerebral que pese a ser atendido en un hospital, desafortunadamente no pudo recuperarse. La artista se recuerda por sus papeles en la película Pérdida 1 y Cura de Bienestar. Hasta el momento, de acuerdo con la policía de Nueva York, aún no han logrado identificar al conductor de la motocicleta, quien se pasó un semáforo en rojo mientras Lisa atravesaba la avenida. Descanse en paz. ¡Gracias!